Y bueno, lo que no se puede perder también es este video que vamos a ver a continuación acerca de ese ejercicio, porque miren, hay tantos beneficios que nos da el ejercicio, por ejemplo, no solamente nos ayuda a bajar el peso, sino que también ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, te bota el estrés, entre otras cosas más. Así que chicos, vamos a ver este video que les he preparado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.